Según el trabajo de mi asociación allí y la experiencia que pude obtener durante estos años, bueno, pues nada, me acerqué a la asociación y dejé un currículo así por dejarlo, ¿no? Pues nada, al poco tiempo me llamaron y me dijeron que sí, que mi perfil era muy acorde con lo que se necesitaba aquí y bueno, pues ya llevo cuatro años aquí. Porque aquí venimos realizando un trabajo para este colectivo que generalmente llega aquí sin nada. Estas personas vienen prácticamente con el dinero del pasaje, ¿no? Y aquí se enfrentan al tema de la vivienda, que es tan complicado. Generalmente vienen con sus hijos, con su esposa. Desde ahí ya apoyar se convierte en un centro de servicios sociales. ¿Dónde qué le buscamos? Le buscamos alojamiento, le buscamos ropas, donde pueden ir a buscar alimento. Perfecto. Gracias también que contamos con la colaboración de las Hijas de la Caridad, el programa Integral Vicente de Paul, que nos colabora muchísimo. Nosotros tenemos retornados que han venido de Perú, que son familias con seis, siete hijos y viviendo en un piso de una habitación. Existe un comedor social allí en el programa Integral Vicente de Paul y estas personas, estas familias, pues nada, van allí, buscan el alimento diario, tienen otros servicios también como peluquería, que esto con unos precios súper económicos para ellos, por ejemplo, un euro, tienen acceso a internet, a lavar su ropa gratuitamente, ¿sabes? Aquí en Madrid somos únicos. No existe otra asociación de retorno aquí en Madrid. Nosotros sí, en España hay varias asociaciones de retornados que componen la Federación Española de Asociaciones de Migrantes Retornados, de la cual nosotros también somos miembros. En diciembre hicimos una operación Kilo y se beneficiaron 16 familias de esta operación, ¿sabes? Es decir, que los mismos socios de la asociación, pues genial, todo el mundo colaboró, traían abrigos, trajeron muchísima ropa de invierno, zapatos y con eso también pudimos... Bueno, nosotros estamos subvencionados por la Comunidad de Madrid y a través de la Federación, pues recibimos una subvención a través del IRPF del Ministerio. De momento no, porque ya tengo que ir a mi familia, porque tengo un trabajo, que hoy en día decir que no tiene un trabajo es algo importante, un trabajo en el que me siento bien, que me siento útil.